No hay que vincular los TESUR, no hay que vincular los AUSES, o sea, esta famosa unificación de las causas no es imprescindible para que haya pruebas, porque hoy por hoy no hay nada que le involucre directamente a la ruta del dinero acá. No, está el testimonio de la confesión de Farini, nada más que eso, pero por eso esperemos las respuestas de los exhortos internacionales a Uruguay, a Estados Unidos, a Panamá, a Suiza, porque hacerlo ahora, Mariana, es regalar un sobreseguimiento. Es más, yo creo que el estirado conviene ahora, se pondrían víctimas y el juez va a tener que sobreseguir.